Que se te quite ese orgullo mujer que tienes Que se te quite ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Inorgullosos Ni remilgosos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor ni caridad Y nomás pa' que se te quite Me voy a ir con otra y con otra y con otra Y si te sigues Me voy a ir con otra Y que se oiga bonito mi energía norteña Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Con otra y con otra y con otra Ay, qué destino Pa' ponerse a llorar Mándele pa' que se le quite